bienvenidos amigos y buenas a todos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos con el compañero jose otra vez jose saluda hola estamos aquí en un bedwars de 2 vs 2 vamos a tratar de ganar la partida con el compañero jose nada más que hay en la esquina cuando es de 2 vs 2 la tienda está en 4 no? si cuando es 1 y 2 está en 4 está bien porque así ya nos ahorramos uno de oro y ahí van los a los blancos los de agua si lo volvía tan rápido se los cargaron nosotros somos el gris va? si 1 de 2 o llegas o te matan porque mira arriba me dices ya que me está pegando vato protege el huevo la cama la gallina ay yo pegándote a ti me confunde el color me confunde el color como? pues es que se parecen es que este por el texture pack ah si claro ese se ve algo diferente no se ve como gris este se ve como color café la armadura nada vamos a agarrar esto ah pinche lo peor es que perdí uno de los hay un rojo si ya lo vi ya lo vi ya lo vi oh si tiene kb no no lo se le di 2 hits seguidos y como que no avanzo mucho super Eh, hack Si Shiteados Los dos, creo Los dos están shiteados Mira De repente se los activa y de repente se los quita Si Me tiro, me tiro, me tiro A uno, vamos a uno Se activó el, ¿cómo se llama? El No, hay este otro ¿Está acá adentro? Tiene narco Ah, no, puede ser Serio, estoy muriendo mucho Y creo que nos van los rojos A su verga Hay un desverga aquí, oye Uy, LOL, casi se me cae hasta la ¿Cómo se llama la laptop? What the fuck ¿Ya te mataron? Sí, güey Estaba un core, güey, me Contra el Bueno, mira, yo no creo que vengan Vamos a ver Te van a ir los rojos, güey Te van a ir los rojos Sí, ya, ya vinieron Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Uf, lo cargo Por la espalda Ah, ¿es en serio? Vamos a otra Sin duda Este mapa no me gustó Por eso Ah, por eso perdimos Les dimos chance Sí, sí, claro No fue que muriéramos fácilmente No nos ganaran tan fáciles Fue chance porque el mapa estaba feo Sí, sí, el mapa El mapa El mapa, el mapa, el mapa Vamos a ver Ahora sí hay que ponernos listos Tiene que quedar bien el video para las views El partner, el partner La del partner Tiene que quedar bien Este vato tiene casi mi misma skin Se la robó Se la robó Y yo tengo cuerditas blancas Y tiene cuerditas negras Y tiene lentes Y tú tienes una máscara Tengo máscara O sea, ¿se la robó? ¿Se la robó? ¿Es claro el robo? Sí, sí Ah, porque estaba viendo el nick Y lo vamos a meter un copyright Copyright por la skin Copyright por la skin Ahora la voy a meter como marca registrada Marca registrada por Lovino Tutos y Más Exacto, no manches Hay un buen de Tutos y Más ¿Cómo se dice? O sea, pon en YouTube Buscar canales Y pon Tutos y Más Y te van a aparecer como 200 Tipos ahí Y hasta tipas Y muchos usan clickbait Con su nick de Tutos y Más Y así de ¿What the fuck? Yo pensé que era único ¿Se la robó? No, y es el mismo mapa, ¿no? No, güey Es otro Bueno, güey, allá tú ¿Por qué? ¿Ya estás cubriendo la cama? Sí, ya la estoy cubriendo Porque al parecer tú no puedes No, yo nunca cubro la cama No ¿Y cuando te encargo de que la cobras Le pones arenisca? Exacto O lana O lana Llega ni la rompen Ni vale mal Cualquiera de las dos Es una opción Sí, claro Ah, pero cuando la rompen José, ¿por qué no No protege la cama? Chillo, ¿yo? Ya, ya, ya Ya le doy un verde aquí ¿Puede venir José? Sí, pon Bueno Uh, ya le rompí su cama Muy bueno Lo vino ¿Cuánta? A ver Lo cargué No, no, nada más había uno De los ¿Cómo se llama? Los verdes Sí Lo abandonó el otro Se desconectó Quedado Jaldras Ok Este es para Timothée Putas escorias No tienen honor ¿Dónde está tu honor basura? 36 Se faltan 4 para poder comprarme una armadura de Cota de Mayo 12 pinches segundos De la mamma Vamos Ah, pero no tengo bloques Pues consiga, mijo Sí, necesito Porque nada más tengo 12 bloques No voy a poder Este Necesito mínimo un stack Para poder llegar a la A la isla de los de al lado Ah, que tú eres rochero Sí, sí, sí Ah Esa de estar ahí parado Nada más Como que No No es bonito ¿No te queda verdad? No, 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 no Mira, ya tengo Creo que un stack En este juego Ah, no Casi un stack Yo me he hecho PvP en todo el día Y hace rato hice PvP y me mató Gonza Por nunca Ah, ¿tú le ganas a Gonza? No Ahí está ¿Cuánto le duraste? Es mi pregunta Eh, nada más me alcanzé a comer una notch Y eso porque me la comí antes de bajar al PvP Se me olvidó la vida Estaba PvPando todo Ya cuando vi tenía 3 coras Y si te quieres comer la notch Este, no te da tiempo Necesitas mínimo 4 coras para quedarte a 1 Sí Por manco Mira, ya Ya me voy a cargar a los azules Ya eliminé a otro equipo No saben proteger las camas No, de hecho Lo peor fue que le puse este TNT y tenía lana Ya ni madera saben poner No Uy, me llegó alguien por atrás Me llegó alguien por atrás Mata, mata, mata Uff ¿Te mató? No Lo maté Pero me dejó a medio cora Creo No, a dos coras A dos Eh, voy contigo Que después te maten Y queda Los azules Ah, ya mejoraste espada y todo Sí José Top Pro Sí, ¿por qué aparecer no? Aparecer Lumino no hace nada por el equipo, ¿no? No, no Ah, ya está de diamante va el bacto y todo ya Oh No, wey, wey A ver, ven por acá arriba y cuente No Pero mi TNT que tenía Acá hay escaleras por si no lo sabes Eh, aquí tenía más Ah, compro otra TNT porque La que tenía se me desapareció, suburbio Ah, sí, sí Sí, verdad Suburbio, suburbio Gracias, ya es raro que no Nadie, no me haya aparecido el monito ese del Antija Sí ¿Por dónde? No puedo subir por aquí Ayer me estaba en reporte, reporte ¿Por dónde hay escaleras? Ah, ya, ya las vi Por el lateral Sí, 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 no las había visto Mira, los gris y ya no tienen cambio Eh, yo diría que fuéramos por los blancos, ¿no? Terminal ¿Te mataron? Ah, no, te cargaste uno de los grises Uy, que se me mata, wey Por no mover el pinche mouse Y ahorita donde estoy acomodando No puedo mover tampoco muy bien este El mouse Mira, pues yo nomás tengo como 15 centímetros para mover el mouse No, yo no lo acomodo muy bien Por la superficie en la que está puesta Mmm ¿Demon update en 2? Uno Se mejoró el generador, ¿no? Sí, pero Ah, sí Ya, ese Sí, se mejoró Vamos Ahí va uno de los blancos Te llega por atrás, te llega por atrás Vamos Vamos Deja mi kill Mi kill, mi kill Mi otro kill, mi otro kill Mi otro kill Mía, mía, mía Uy ¿Quién se la... Tú Las dos te las llevaste tú No, no puedo ver No veo Ah, sí Te las llevaste las dos, wey Sí, las dos kills Y... No, ¿qué? ¿Pero qué los sectores tenían cama? ¿Cómo? ¿Qué uno de esos todavía no hay cama? No No, se las destruyeron los grises Ah Hicieron algo Algo bueno antes de morir Eh Eh Vamos a otra partida Ya íbamos una de... Una de... No, vamos a este... Una de... Una de dos Una de dos Vamos a ganar este... Dos de tres Dos de tres Cinco, nivel cinco ¿Tú eres nivel cinco? Sí Sí Sí, vato, viciado Es otra cosa que venir aquí, vea Viciado y no has visto el marcado Eh... ¿El top o qué? Ah, ¿en cuánto está el top? 80, creo No No, vale Iría sin entrar a jugar aquí diarias y subiría, pero... Me da huevo Posible Pero entro cada que me acuerdo Y loco, la miseria que te dan cuando ganas y matas Sí ¿Me quedé buggeado o no? Esto no empieza Ay Me había quedado buggeado, creo ¿Este? 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 ¿Ah, sí? Ah, sí, ahí ya están poniendo Pues... Eh... Me... Este mapa está chido cuando utilizas el palito de empuje Lo de dónde se a volar a todos Sí, sí Aquí la paloma sí parece paloma Eh... Sale volando Eh... Vamos a ver... ¿El top cuatro de... De... De oro? ¿Para? ¿La tuve? Ajá, ajá Compré a mi tienda Uh, salieron No, te los tiré Ah, tú me los tiré Ahí yo dije Oh, se buggeó y salió un buen No, antes estaba buggeado Salía un chingo de oro Está chido Atento, te dejo estos para que compres madera Gracias Usted es muy generoso, señor Ya lo sé Todos los youtubers lo son Sí, sí, sí O deberían Algunos Aquí Nomás Nomás ha salido dos diamantes Mmm... Yo sé que cuando inicia Siempre son muy pocos los diamantes Que empiezan a salir ¿Con cuánto podemos mejorar la espada? Cuatro Y la armadura con dos, ¿no? Con dos Sí, deja mejor armadura Y dejo un diamante aquí Y vamos por los verdes ¿Verdes? Sí Sí Yo no veo un color verde ahí Ah, es un verde Palito Es un azul Es el aqua Por eso es aqua Pero es Serio Es un verde Clarito Es el cien No Sería un verde clarito Sería No mames Mira 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 Ah, pinche vato Y te la quedas tú No A ver A ti, güey Pues tú lo tiraste Ah, no A mí Sí Es que yo no lo tiré Se cayó Se aventó Se suicidó Aceptó su destino Lo quiso morir A manos del enemigo Sí, sí, sí Pero no me encontró la kill Y Juan te es muerto Casi sin nada Sí Ah, que ganar Cuando se Cuando se sale Ay Ah, no te dan la kill No Hace rato Hace rato hubieras visto Fuimos Este Fuimos a atacar La FAQ de Note Otra vez Ya es costumbre Sí, tú, güey O sea, nada Es que ellos pusieron Este ¿Quién ataca o defiende? Y yo fui Este Me estropeó Semar Fuimos Y O sea Yo no pude Yo no pude entrar Porque no tenía este ¿Cómo se llama? El jump El jump Pero entró Semar Fue Gonza Y no me acuerdo Quién más fue El chico ya es Cuando estaban adentro Empezaron a matar a todos O sea, los otros Estaban bien confiados Nunca pensaron O sea, no Nunca se les pasó Por la cabeza Que hay un comando Que se llama Jun Podían entrar a su huequito Ahí que tienen Está abajo del agua Y estaban ahí bien contentos Ahí casi casi riendos Y todo Y ya de repente Yo creo que ya se habían Arrotado Semar Gonza Gune Y Sofi Que fue también Ah, ya se habían Arrotado Que entran Y que los empiezan a matar Y uno de los que estaba ahí Se alcanzó a salvar Porque empezó a poner Un chico de bloques Y se metió en una esquinita Se alcanzó a guardar En una esquina Ah Nada más por eso Se salvó el vato Si no Se lo cargan Ripeado Si, porque Imagínate Eran tres versus uno O sea Si no lo mataban Por Que se le acababan Las noches Lo mataban Porque no se alcanzaba A poner el armo Completo O sea Cualquiera de esas Dos notas cosas Estoy Intentando llegarle A los verdes Pero no tengo TNT Y tiene muy bien Cubierta la cama Yo tengo TNT No pasa Es La isla azul Pero me deja Déjame cargo Uno de los verdes Que anda Anda No Ay Ese niño me tiró Con dos TNTs Y era uno de los verdes Lo malo Es que llevaba Ese vato Este ¿Cómo se llama? Llevaba mucha Sí Mucha esmeralda A ver A ver Me deja Otras dos De TNT Y compro bloques Si no Hubo amol Ay Viene el abonero ¿El abonero? Abonero Vienen los de Coppel Diles que no he estado Lo bueno es que recojo Un poco más de diamante Lo bueno es que pusiste Es prote Y acabo de poner Y acabo de poner Shardness Y no me hubieran matado La Shardness Yo ya la había puesto Sí No lo vi Uy un blanquito aquí Para abajo Iba a tirar Iba a tirar las esmeraldas El vato Pero no Las iba a tirar Pero como cayó En O sea No cayó Al vacío No alcanzó a salvar Se las dejó otra vez Pero quedó A nueve de vida Las iba a matar A pinche rojito De mierda Un rich Me cargan los No sé quién les eliminó La cama Uy gracias Me dejaron una espadita Aquí en Un cofre De Espadita de iron ¿Tú les rompiste la cama? Sí Yo llegué y maté El full diamond Estaba por ahí Lo que me da res Es que los idiotas Piensan que con romper El Punitero Puente Que con romper Ya había Lo que me refería Con romper el puente Ya Ya van a tardar Mucho en cruzar Y poniendo un bloque Enfrente Pero O sea Dejan los otros Dos espacios libres Y ahí van los Pendejos O sea A darse la vuelta Y nada más rompe Poquitos bloques ¿Quién queda? ¿Quién queda? Quedan los blancos Y los rojos Los rojos Voy a por los rojos ¿Dónde pone de muerte Los rojos? No tengo armadura Voy a comprar una armadura De De Hierro Y voy a comprar Una enderpearl Para Ir a romperles La cama En los rojos No pues sí Lo que me caga En la puta Abrojo el agua Que le ponen Lo maté Lo alcancé Matará Uy Ayúdame Ayúdame Entonces Aquí Te van a ir los dos Aquí el sal 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 Ah no mames Me quitó siete esmeraldas Emplétenlo ahí O más Te caí Está Y llegó el otro Y Llegó un blanco aquí A la isla Están llegando Sí Sí Ahí vienen Los pinches Los rojos Dale Trata de tirarlo O Hacer algo Eh Cuánto No me alcanza Para la armadura De oro De oro De hierro ¿Qué preocupa De hierro De agua Vamos por eso A ver Si se tira el hilo Le corto la madre Te va un blanco Te va un blanco A ver A ver A ver Cuánta Tantito Compra Bueno Bloques normal De lana Y pon un chingue De bloques de lana Para que mínimo Les cueste algo De trabajo más Y si ponen TNT Que se rompan Los de la lana Mira ahí viene un blanco Viene un blanco Sí viene un blanco Viene un blanco Viene un blanco Para abajo Lo tiré Va a venir un rojo Viene 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 un rojo Sí wey Necesito yo Uno más de oro Necesito uno más de oro Y tengo A ver Quítate A ver Pon bloques Pon bloques Viene un rojo Ya están hablando Acá afuera Lul Pusieron TNT Se murió No Tíralo 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 El idiota No sabe ni poner TNT El le atiró Nada más así En la orilla El idiota Vamos Ponerlo por acá Por acá Por acá Vamos a cubrir Todo esto Por aquí Por qué Bueno Bueno Fastidiarme Cubrir todo esto Ya tengo para Esto de acá No Ya están haciendo Un chingo de ruido Acabar Van a arruinar el video Y no No entienden Los Imprudentes O sea Sí gente Bueno Pero como dije una vez En un video Si no hay ruido En un video del vino No es video del vino O sea No es posible Es una Una copia ¿Tienes TNT? Sí Ahorita compro A ver Sigue viniendo un rojo Está puro y va Vamos a ponerlo por aquí Vamos a comer Y vamos a por él Vamos, vamos, vamos Me lo cargo Me lo cargo A uno A dos A dos A dos Me tiré Y no lo maté Idiotas Ya le rompieron la cama ¿A los rojos? Sí Le hubiera dado ese toque Y me lo cargaba En serio No No puede ser Vamos a comprar bloques Ya nada más necesito bloques Ya no tienen cama Me los puedo cargar A ver Vamos a entrar A pinche rojo De mierda Por acá Por acá Por acá Por acá A pinche blanquito Se apendejo Porque El rojo pasó a su lado No lo tiró Y se fue directo contra mí Sí, 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 sí Pero no No es nada de Teams Ni nada Estoy cayendo solo Para la oreja Uy Tú tienes que hacer el pro No Ah, me alcanzé a cargar uno Antes de morir Puta madre, güey. Eliminaron a los rojos. ¿Pero el tuyo es inalámbrico o...? Alámbrico. Ah, ya. Ese también. Me voy con todo excepto bloques. Eh, ya le rompí la cama. ¿Ya le rompiste la cama? Eh, pues no, resulta que la TNT no rompió bien. ¿Pero no? ¿Has quedado uno, no? Sí. Mmm, dale, ya voy para allá. ¿Qué madre, güey, con la TNT? Ah, vino para acá, mira. No, pues ya está, muevo. Ya maté. Si te mata, güey, me voy a reír. Y yo también, mira. Viene a poner TNT. Vale, llego por la espalda y lo mato. Me tiró. Me tiró. Me tiró por la TNT. Me tiró por la TNT. Te pasa, sí viene. Y sale corriendo el tipo. Llegale por enfrente... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Top kills A ver, vente José ¿Dónde estás José? Ah, no, no te veo en el spawn No, para despedir el canal El canal del video El canal del video Este ha sido el video del mes Ya ven que casi no grabo El canal de José Siempre me recrimina que nunca lo dejo En los comentarios, bueno en la descripción Esta vez debe de estar en la descripción Si no estás canal Se me olvidó otra vez, pero bueno Me tendría que pagar 50k Suscríbanse al canal de José Que va a estar en la descripción Y si no, también va a estar en los comentarios Por si les da huevo a buscarlo entre toda la descripción Y bueno, ahora sí nos vemos Hasta la próxima, adiós